Pues, aquí están. Ahora sí que sí, la Sirocco K3, el diseño es muy parecido a las de las K3S, la única diferencia es que la montura viene un poquito más grande. Como ya os dije en el otro vídeo, es un plástico bastante suave, un diseño bastante chulo, con los orificios para transpirar para que no se empañen y bastante cómoda. Y a pesar de que vengan con una montura un poco más grande que las K3S, a mí me da que la gente de Sirocco tiene la cabeza muy pequeña. Porque aún así me sigue apretando algo. No tiene nada que ver con las otras, pero un poco de presión sí que notan. O yo estoy echando cabeza, o los de Sirocco están echando cada vez menos. Pero bueno, vamos a probarla en la calle. ¡Vamos allá! Pues nada. Me da a mí que hoy no va a ser el día del estreno. Bueno, así que bueno, a ver cuándo las puedo estrenar. Esperemos a ver. El día para probarlas, hoy. Es decir, que igual que la anterior, la lente se pone muy rápido oscura. Apenas se aprecia cuando hay sol. La verdad es que son una pasada. Me encantan. Pero sí es cierto que creo que Sirocco debería plantearse hacer otra vez una montura un poco más grandecita. Porque si es cierto que es un pelín más ancha que la K3S, no dejo de notarme un tanto molesto. Sobre todo en esta parte de aquí. Y es que ya os dejo, la gente que tenemos, una almendra considerable, un poquito de consideración también, ¿no? Una mejita, una mejita. Pero bueno, lo que a la lente se refiere, la verdad que muy bien, muy chula y es una pasada. Voy a probarlas un par de días más, a ver si se ponen un poquito más anchas. Y si no, veremos bien qué hago. Pero es que bonitas son, desde luego, ¿eh? Y nada, aquí queda esto. ¡Hasta luego!